A partir de este sábado estuvimos en la habilitación, tanto del COE central como de la Municipalidad de Belville, para poder habilitar esas dos disciplinas, tanto en tenis como en ciclismo. Si bien no llovió, pero las condiciones climáticas fueron un poquito adversas por el frío y por el viento, pero bien, había mucha gente que tenía ganas de volver. El ciclismo, que para nosotros era una actividad que no estaba muy reflejada, tuvo algunos participantes que vinieron a utilizar la pista, y entre los dos días, un poco más de 25 turnos de singles, que es lo que está autorizado, tuvieron chicos acá en el club, en principio la autorización era de las 7 de la mañana hasta la 1 del mediodía, por una cuestión operativa de la institución, nosotros estábamos trabajando de 9 a 13, y después en las últimas horas del día viernes lo extendieron hasta las 18 horas, pero a partir de las 8. Uno cree que esta línea que ha bajado el COE central viene a consecuencia de que son las primeras aperturas hacia las distintas disciplinas, que es esta primera fase, que es una prueba que ellos hacen para que la gente empiece a tener un poco de despercibimiento de actividad, de acuerdo a las condiciones de salud, obviamente, y de sanidad. La gente con muchas ganas de venir, porque a pesar del frío vinieron lo mismo, y uno entiende que a lo largo de esta semana, habiendo extendido la jornada, en el caso del club de 9 a 18, se va a sumar más gente para el tenis, y también creemos que se va a empezar a hacer extensivo a otras disciplinas. ¿Tenés alguna información de qué otra disciplina puede ser? No tenemos todavía nada oficial, sabemos que en una segunda etapa se puede hablar de pelota paleta o de natación, pero todavía, o al aire libre, actividad del aire libre, incluso hemos tenido contacto con la Federación de Baja de la Provincia de Córdoba, donde se han presentado protocolos, pero todavía oficial no tenemos nada. Y a nivel institucional fue un impacto muy grande, nosotros estábamos participando de dos torneos nacionales con fútbol y con básquet, tuvimos que darlos de baja, y empezar a pensar para adelante cómo se va a ir, porque hace 60 días que no se trabaja en ninguna disciplina, para nosotros era importante poder abrir las puertas para empezar a tener nueva actividad, y pensando a futuro, en caso de vole y de básquet, cómo va a ser, porque sabemos que el polideportivo, al ser un lugar cerrado, va a traer sus complicaciones, porque al aire libre las condiciones de sanidad son distintas, pero esperando que el gobierno baje la línea, siempre respetando, sabiendo que la prioridad es la salud. Desde la institución, nosotros estamos trabajando, la administración en forma parcial también trabaja, y a nivel de comisión directiva, pensando en eso, en tener la posibilidad de cuanto antes volver, de la forma que sea, pero volver, siempre y cuando respetando, por supuesto, que la prioridad es la salud, y que nos vayan habilitando el resto de las actividades, porque la gente consulta, la gente tiene ganas, y la gente también tiene necesidad de practicar deporte.